lo podemos entre todos armar este puzzle tan perverso que es nuestra historia y que está cruzada por por está cruzada y atravesada por todo lo paradojal que es la vida también porque fíjate muchos muchos compañeros del colectivo de hijos de genocidas porque me gusta decirle genocida y no respeto hay que ser muy claro los términos y están atravesados por una mamá geno una progenitora genocida que ha participado por ejemplo de vuelos de la muerte pero a su vez toda la familia paterna desaparecida entonces tenés una mezcla o tenés digamos dentro del mismo seno familiar de todo tenés un milico que reventó un montón de gente con desaparecidos entonces y de esto también hay que poder hablar no y en hijos a veces se sale este tema como hoy tenía un tío tenían todos tenemos algún facho dando vueltas nosotros estamos al servicio de los organismos de su mano dijo si esta voz no sirve si esta voz lo que hace es entorpecer confundir o digamos nos corremos tenemos que hallar 40 años entendimos que era un momento de decir algo más para juntar voces y repudiar todo esto que está pasando y defender lo que se logró si esto si nuestra voz viene a confundir o viene a no nos corremos primero que vinieron por esto es agua dios tienen mucha paciencia y creo que esperaron 40 años de manera agazapada y silenciosa para devolver favores y esto hay que decirlo porque los cómplices de la dictadura y los mismos que manejaban el capital e intereses de antaño los que marcaban gente en la fábrica son los mismos que hoy en día están manejando el país no este entonces vienen a cobrarse los favores que por los servicios prestados uno puede hacer otra cosa y defender y defender su subjetividad no porque nosotros no es más que eso y así mismo saber que vinieron por esto no que vinieron a devolver favores uno por uno a dejar impunes a todos los que tenían algún proceso y por otro lado hay que digamos hay que tener en cuenta que la misma política económica la que estamos sufriendo ahora entonces por eso es importante estar con los trabajadores que los laborantes que están quedando sin laburo es es como revivir estamos volviendo estamos quedándonos sin memoria no es un poco eso mi viejo bueno ya fue un buen soldado para la nación y se pegó un tiro bien pegado porque hay otros que se pegan en el vaso y les publican las cartas en la nación para generar no sé entonces hablo de los que de lo que generó en algunos compañeros y para que pueda entenderse género género miedo terror claro una de nuestras compañeras el padre quedó con una condena y estoy hablando media causa es más quedó con una condena inferior a los años que estaba detenido y quedó automáticamente en libertad casi se desmayó a mi compañía pues le generó miedo porque tenía tenía al hijo amenazado porque digo más allá de lo que pase para para dentro de nuestras familias terror porque sabemos de lo que son capaces digamos así como te contaba hace un rato esto de que se avisan para pasar en cana se cuidan entre ellos entonces genera miedo pues y manejando los hilos y genera miedo porque tenemos a julio lópez desaparecido porque digamos cada vez se pasean de manera más impune y envalentonada las fuerzas de seguridad y hacen lo que se les canta entonces genera miedo y no hay palabras pero hay un hacer hay un movimiento entonces digo por eso digo no jugará el tiempo mientras tanto hacemos y espero ser consecuente que los compañeros también